Los amantes del rock no se pueden perder el concierto Más Allá de la Pared, producción original 100% mazatleca con música de Pink Floyd, que será presentada por Fundación Bella y el Instituto de Cultura de Mazatlán el jueves 22 y viernes 23 de noviembre a las 8 de la noche en el Teatro Ángela Peralta. El objetivo lleva el mensaje de la concientización para la detección temprana del cáncer de mama y asimismo dejar en la gente que vaya al espectáculo un buen sabor de boca, que se vayan a divertir y que vayan realmente a rockear. Martín Gavica, productor del espectáculo y presidente de Fundación Bella, explicó que el proyecto es punta de lanza de una campaña nacional de salud para salvar la vida de las mujeres a través del arte. Concientizándola sobre la necesidad de practicar la autoexploración temprana para prevenir y detectar oportunamente el cáncer. Refiriéndose al concierto, informó que cantantes, rockeros y músicos sinfónicos mazatlecos e invitados interpretarán 22 canciones seleccionadas de 5 de los más destacados discos de Pink Floyd. La reconocida cantante María del Sol, invitada especial, interpretará el tema de Great Gigi in the Sky, que evoca el grito de dolor de alguien que ha sufrido los estragos del cáncer. Lo importante del concierto es que es punta de lanza de una gira que esperemos que dure varios años, pero de un movimiento del cual deben estar orgullosos los que son mazatlecos, porque es 100% mazatleco. Músicos mazatlecos, compositores mazatlecos, producción mazatleca y una fundación mazatleca. Juan José Ruiz precisó que más allá de la pared, reunirá en el escenario a 8 integrantes de Pink Power Band formada por rockeros de larga trayectoria en el puerto, el coro Guillermo Sarabia y una orquesta sinfónica de 45 músicos integrada por la Camerata Mazatlán e instrumentistas invitados por el maestro Percival Álvarez, todos ellos provenientes de distintas orquestas del país. El director concertador será Francisco Cedillo, quien tiene una gran experiencia en la dirección de conciertos de rock sinfónico. Dudo que haya un espectáculo en el mundo que se haya preparado también representando Pink Floyd, a conciencia, nota por nota. Ojo, no es un sinfónico donde los violines tararían la canción, es un grupo de rock acompañado por una orquesta. Y aquí es importante pues agradecerle a Raúl Rico y a toda la gente de cultura su apoyo, porque sin ellos hubiera sido imposible, ellos están ayudándonos a cada paso del camino con el coro Guillermo Sarabia, con la Camerata Mazatlán y siempre en todo lo que pueden. Entonces agradecerle a Raúl y a toda la gente de cultura por toda su ayuda. Martín Gavica precisó que los conciertos serán dedicados a la memoria de las mazatecas Sara Coppel y Trini Medina de Escutia, fallecidas recientemente a causa del cáncer, aunque en vida ambas aportaron su tiempo y espíritu guerrero para apoyar las acciones preventivas de Fundación Bella. Martín Gavica destacó que con el apoyo del gobierno, la iniciativa privada de los estados y la colaboración de los voluntarios de Fundación Bella, se pretende hacer una gran gira nacional para presentar el concierto con un doble objetivo, promover la cultura de la prevención oportuna del cáncer y difundir el talento de Mazatlán. Los boletos para este concierto están a la venta en la taquilla del teatro, así como en internet en culturamazatlán.com y las localidades tienen un costo de 450, 400, 330, 230 y 100 pesos. ¡Suscríbete al canal!